Bueno, pues ahora que ya se ha acabado la campaña de 2024, los bomberos forestales de verano o temporeros se van al paro, se quedan los trabajadores que están currando todo el año, empieza la prevención. Bueno, qué bonita palabra si realmente se hiciera tal cual, ¿no? O sea, qué bien que realmente se hiciera prevención, pero prevención de la de verdad. ¿Por qué digo esto? Pues porque si se fijan ustedes, incendio forestal Almorox, 28 de junio de 2019. Pasan 5 años. ¿Qué conclusiones de esto? Pues lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Pues llevarse la madera de los montes públicos, del monte público número 47, Pinar del Consejo de Cadarzo de los Vidrios, monte público número 50, Cenicientos, denominado las albercas y las alberquillas. ¿Vale? En Cadarzo de los Vidrios se quema la parte este, este, noreste, de la Peña Mañana, todo pino. Y bueno, pues la situación sigue. Ahora, ahora más adelante entraremos en Marendalli. Y bueno, y en Cenicientos, pues lo que es la zona del pantano, en la zona de la alberca hacia arriba, pues el 60% del monte público de Cenicientos se ha ido a tomar vientos. Y así se ha quedado. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Se llevan la madera en alguna empresa que se encarga de... De la Peo, de... Pues en fin, de la plantación maderera. Eh... Se llevan todo. O sea, verde, seco... Bueno, ahí no voy a poner en... En tela de juicio a los técnicos de la Comunidad de Madrid. Pero sí que me ha llamado la atención El achacero, de decir, no, es que nos tenemos que llevar lo verde y lo seco porque al final las plagas, pues, proliferan y... Los famosos escolítidos de siempre. ¿Qué excusa más guay? Siempre es la misma, ¿no? Y bueno, es que hay que llevarse todo porque al final los pinos se enferman y se crían plagas y al final se pierden todos los pinos. ¿Veis? Lo bueno, lo malo, pues, ya los verdes también. Ya no se pierden. Ya los cortan verdes también y se los llevan verdes. ¿Vale? Entonces, bueno. Eh... Lo curioso es... Que las fincas privadas... Colindantes al monte público... Y digo colindantes para compararlo mucho mejor, ¿no? O sea, yo tengo una finca... Privada, bueno, supuestamente. De 20 hectáreas. De pinar. Es privada, es mía. Y está alindando con el monte público de Cagarso de los Vídeos o con el monte público de Cenicientos. Qué casualidad que los pinos del monte público sí que generan plagas, pero los de las fincas privadas no. ¿Qué quiero decir? Que las fincas privadas no las han tocado en absoluto. No se puede hacer negocio. Es que los escolítidos se eligen el monte público al privado. ¿Qué diferencia hay de un pino en un monte público o en una finca privada colindante al monte público? No sé, no sé. Es como una seta. Una seta será la misma en un monte público que en un monte privado. Pues bueno. Total, resumiendo. Que la administración de la Comunidad de Madrid, como siempre, ha hecho lo justo y necesario para justificarse. El monte de Cenicientos en principio iba a ser repoblado. Al final deciden que se regenere por el seso, por regeneración natural. Y eso pues está muy difícil porque a la hora de sacar la madera de la zona afectada, de la zona quemada, remueven todo el lecho del suelo. Y entonces ahí regeneración natural va a haber cero. Así de gordo. O si quieren ustedes, el agua así de grande. Un cero así de gordo. ¿Por qué? Pues porque las semillas se han ido al traste. La maquinaria pesada, arrastrando troncos, pinos, haciendo caminos donde no los hay, no los hay. Sacar la madera diestro y siniestro, destrozando todo el suelo, todo el lecho del suelo. ¿Qué regeneración natural puede haber en el monte número 50? En el monte número 47, una zona de Canto del Agua, toda esa zona se fue a la mierda. Hasta subir por la falda de la peña y quemarse toda la falda de la peña. Desconozco si ahí se ha reforestado. No ha habido nadie que me haya dicho si se ha reforestado o no. Entonces, con lo cual, estoy prácticamente igual. Cuidado, no estoy culpando a los ayuntamientos de turno, ¿vale? Que algunos ya los veo venir y meter la pullita con los comentarios. No, señor. Bueno, aquí los señores de la Comunidad de Madrid, la Administración de la Comunidad de Madrid, tiene mucho que hacer y mucho que explicar. Porque después de tantos años, pues, la casa es sin barrer. Seguimos igual, bueno, igual o peor. La naturaleza es sabia. Si es cierto, si bien es cierto que la peña moñana se está regenerando muy bien de forma natural, ya tenemos pinitos ahí de un metro de altura. Eso es una alegría. Evidentemente yo no voy a conocer la peña como estaba, ni de coña, porque yo con mi edad ya no voy a conocer la peña tal cual era. Pero mucho peor está el Monte 50, que eso es como el desierto de Gobi o el aeropuerto, ese fantasma de Ciudad Real, con la única diferencia de que está lleno de zarzales. O sea, es una zarzalera inmensa. Eso es lo que ha crecido ahí. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes. Pues, destrozan la capa del suelo y entonces la regeneración natural ahí es inviable. ¿Qué va a suceder con esto? Pues nada, pues que la tierra sin vegetación, pues, tiende más a erosionarse, ¿no? Quiere decirse un pinar, un alledo, un abedular, un ensinar, una zona que tenga arbolado, siempre va a mantener, con las raíces de los árboles, va a mantener el suelo firme y los nutrientes que el suelo necesita para crear vida, ¿no? Ya no árboles, sino luego arbustos y plantas menores. Pero si no hay árboles, pues difícilmente se pueda crear ahí nada, ¿no? ¿Qué consigo con esto? Pues nada, desahogarme. Pero bueno, mucha gente no sabe y a lo mejor con esto, pues, despejo alguna duda, ¿no? Bueno, ¿a quién hay que reclamar? Pues al maestro almero, como dice el refrán. Ahora ya, a toro pasado, vayan ustedes a la Comunidad de Madrid a reclamar y a ver qué les dice. Mientras tanto, a otros les condecoran con el guatemal de oro, después de una nefasta gestión. Entonces, pues bueno, ya no voy a hablar mucho más porque luego me caen los palos. Pero si bien es cierto que esto, la realidad es la que están ustedes escuchando. De cara al futuro, pues no sé qué podríamos hacer de cara al futuro. Igual deberíamos movernos los ciudadanos y previo permiso a la Comunidad de Madrid, a los agentes forestales de Comunidad de Madrid, dedicarnos a reforestar lo que buenamente creamos nosotros que se pueda hacer. ¿Cómo? Pues con especies autóctonas. ¿Por qué? Pues porque las especies autóctonas son las que mejor se adaptan al terreno. En este caso, el pino en la zona de Pinar de aquí, de Cagalso, en este caso, o de Cenicientos, ahí salen pinos porque se han adaptado a la climatología, al terreno y a una zona húmeda, pues puede haber castaños dobles. El castaño necesita pues humedad y más bien sombra, ¿no? Sol y sombra, más sombrío que... Entonces, pues sería cenirnos un poco a las especies que hay en cada zona. Así hago de pronto lo que se me ocurre, porque no esperen ustedes de la Administración nada, ni que regeneren, ni que reforesten, ni que hagan nada. Entonces, bueno, pues a lo mejor, quién sabe si en un futuro me meto en otro jaleo y a lo mejor me da por intentar reforestar zonas que realmente lo necesiten, ¿no? No lo sé. Si a ustedes se les ocurre algo, bienvenidas las ideas, pero... A fecha de hoy, ya les digo, el 23 de octubre de 2024, todo abandonado. Para lo único que sirvió el incendio de Cagalso fue para limpiar la Sierra de Tarzas, la Charrasa. Punto. Para lo demás, destrozo, sí, destrozo aquí, destrozo allí, destrozo, 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 destrozo. Y no hablemos de la pérdida de suelo, por la erosión del agua, pérdida de nutrientes, la capa que se crea por la ceniza impide que el agua traspase la tierra, los acuíferos no reciben ese agua porque hay una capa encima que impide que el agua sea absorbida adecuadamente. Estamos hablando de la ceniza, ¿eh? Cuidado. La ceniza que se queda de fondo en incendio molesta. Me parece que es una idiotez, no es ni una idiotez. Eso es un impremiabilizante para que el agua no traspase y los acuíferos no puedan coger agua. Y eso sí que es un problema, señores. Eso sí que es un problema. Bueno, se queman los pinos, bueno, se queman los pinos, pero el agua en la vida es sin agua. Estamos jodidos, pero muy jodidos. Entonces, no solo pierdes monte, sino que también los acuíferos no recogen el agua necesaria, que nos va a hacer falta luego en las épocas de más sequía, ¿no? En los meses de más sequía. Así que, y eso, además, aparte de no aprovecharse el agua, la erosión está al orden del día. Al no haber vegetación, pues erosión. Lluvias torrenciales, erosión que se crió. Y eso es lo que hay. Eso es lo que nos ha traído el famoso incendio de 2019, señores. No, esto. No, no voy a enumerar la cantidad de destrozos que genera un incendio, porque tampoco quiero deprimir a nadie. Pero, vamos, si hablamos de pérdidas, hay muchísimas. Flora, fauna. La fauna, señores, no se olviden ustedes de la fauna. La fauna es importante para el ecosistema y para el equilibrio. Los animales también regulan el ecosistema. Si no hay animales, pues... Y si no hay agua, si las plantas se mueren, pues los siguientes es morir. Saben ustedes quiénes son, ¿no? Efectivamente. Nosotros. Así que nada, no quiero... No quiero ustedes... No quiero tampoco aquí que nadie se venga abajo por el tema, pero bueno, pero sí que sepan ustedes que la casa sigue sin barrera, ¿eh? O sea, que lo sepan ustedes. Gracias a la gestión en aquel entonces del 28 de junio de 2019. Estamos a 23 de octubre de 2024. Pero no hayan tenido tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.